Música 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 Ay que si el Dash Acá Ahí No tienen sentinelaco Vamos, esperame Se arriba en los Cortando silencio Pasó, pasó esquina Oh Buena anchor Angel 30 Ah ese es el Wigman Si se mueren todo el Wigman tambien se muere Ya no queda vivo Y no se murió Vamos a comprar el cudo WTF Háblame por O háblame por Ah Discord Yo te invito Te invito a la pera que se Eh o no Taca 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 La de mi corazón Taca 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 Como una maquina de Steven Vale Va a ser la misma Me va a dar no Se usó en el filito Ih bien vino medio ¿No vino nadie medio? Yo todo adentro Yo pegue eh La resme Hay media Hay media Uy saco Que pega Que juega Están acá Aca Espérate Tenis heal Just outro Está tocado el brint Se sacó en la mitad Se sacó en la mitad Último jugador en pie Shetumari Tu enemigo sigue El avión de la caca Hay pasado raja Shushetumari Gordo culiao No se quede en el laboratorio No hiciste pleno No hiciste pleno Sigue así Un 20 A Paso uno Un 20 A Voy a verte Me puso una Me puso una Me puso una Reina B Reina B Tomate la A A A A A A A A Seguramente Creo que hay uno main Tenis tu ojo Puedes hacer la entrada Hay uno Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Te vendió así y te pego la mea y va en pie NT Buena 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 Jajaja Recargando Esa te va a tener noven ainda Va a caer Ese Puleado Se caer Se caer Se caer Se caer No se fueron No se fueran No levantaron Nos roten todo eso Uy, ya plantaron Uy, ya plantaron Puta Están terribles de rápido Ah, está la SAID Paso SAID, a la derecha Están main la FAID Sigue en pie Juro, no córame Ya es final Recojo banda, al aviso No me baiten Azuki Que jodo de pega Pero hay tí eh Ando a buscar mi banda, el guante ahí En side Plantaron ya Cuidado, nacemos No, no sé, no Ese como dice, ¿te ves la anterior? Aquí Trollé Pero la que le pegué a la FAID Que buena Marcao 1 Bueno, chifo ¿Quién me dijo más peculiado por lo que hice? Recargando Presiona un botón, salva el día Fácil No hay banda Dame tu banda Dame tu banda Oye, pero ya, ¿hasta cuándo no voy a tener una banda de gente, bastardo? Ehhh Ehhh Es cuando trabaje, busculiado Es tu idea Si, yo soy el viejo acá Igual tengo tres bandas, güey Vos también tú eres viejo, Raúl, no, güey Ja göra ¿Eres viejo, rué? bro Rúpeme es la, güey Deporcame are we Alá Te pegué por el detrás. Te pegué por el detrás Ver fel Vamos, vamos, ojo Calpamos, cortamos palpamos Bryce No, le quedó en peor la fe Hay que hallar más cual que le falta Vuelta gulia gigante Ahí ya tenia spike, cuidado Vamos a subirlo dentro ¿Le agarró el copete ahi? No, que estaba Estaba ahi Ahí esta en el side Ahí esta en el codo No esta suki Ok, manda Uy, esta movinita no Oh, he pasado corriendo Yo como Toma las armas Ay, que fundio La cabra pesada Es pesado Estáis mismo las 6 Llevo 3 Torrenta abajo Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie Ahora 4 Mi definitiva esta lista Inicia la cuenta regresiva No se que voto Eeeh Eeeh El ascendente 3 Pueden cubrir muy bien una zona por mimita Asegúrense de que... Ole Agustin Me va a echar el chazo Con la pistola Bueno Esta fichando Acá en el period Puede, si Arequipa 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 Represento No, eh ¿Negos tenia ojo? Ahora si A ver Son verdes Ya Vea que corre este man Hay que abrir con la puerta No, 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 no Ahí Ahí Bueno, bueno Hay uno ahí En el fondo ¿Por qué la tengo yo? De nuevo Prueba la raid Eeeh Que falso El man ¿Marca la spike? Ah no, la veo de acá Ay, que cortala No te vio, no te vio, no te vio, no te vio, no te vio el ojo Un enemigo sigue en pie Buena Buena Estaba todo cagado Pensé que el ojo así me veía, buen Tengo el spike Torre pa' abajo No pa' el rojo Buena Bua Tengo ultimo Hay uno arriba, eh Los atraparemos Creo que son dos buenas están en arte Tengo trampa atrás Un enemigo sigue en pie Arte Vamos pa' el lado Arriba, déjalo Tiene que ir Tiene que ir Ah, vamos Shifu Un enemigo El spike Lo va a hablar de la cacha El spike Lo va a hablar de la cacha Lo va a hablar de la cacha Da caza con cuchillo En base a nosotros es una rata No, no Estoy encima Hora de conseguirlo No, no no, no Me veía cierto Te creo Oh, no. GnM, GnM. Valeu. ¿Dónde es Sim, eh? ¿Qué la tengo yo? Tanto en carro. Enemigo, un enemigo sigue en pie. Esta atrás. No se que me prenda, po. Oh! Bueno, un mal. Ya. Debería a medarte, debería a medarte. En ronda 21 está bien, po. Por favor, una idea dorada. Oh! Oh! Eh? Estaba esperando. J-Qué abaricona. Qué weón. Como? Bueno, capaz que ese tiro está buena. A ver, espérate. Cuidado, Pepe, con... con el res, que estoy aquí con las cobertas. A ver. A ver. Aquí escondía la culia. A la derecha, escondía. Espérate. Espérate. Espéramos que salga el humo, bueno. Ah, la escopeta, la mierda de esa. Cuidado atrás, cuidado atrás. No puse nada atrás. Está aquí al lado. Tiró mole. Ya tiró todos los humos. Cuidado atrás. No tiró una vez de arte en la web. Bien, fue 50. Nada, Faye tiró el ojo de arte. Espérate, espérate. Ahí está la Raze. La Raze está ahí. Quedan 30 segundos. Ah, me matan del lado. No, 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 no. No, 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 no. No, no entretará Reina. Artearte uno. Último jugador en pie. Granada de enjambre fuera. Colocando granada de enjambre. Granada de enjambre fuera. Un enemigo sigue en pie. No, wea. De hecho, yo te mato todo, wea. Ya, ya. Dijo saco la mitad, que la hago No se le pegó a la baile, que no le pegó a nada Te cuenta más tengo que la chicha Que wea el buen enfermo En su cabeza era la media jugada Si Claro Si Bueno acá donde está Márcame la spike Comió, 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 comió No ha comido weón Están los dos sectos ya Último jugador No tengo ni una bala Uhhh Uhhh La mega venta weón Si Que juventa tenía de fumar Pero la vi espera Awww 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 Perfecto Recolectemos muestras Y salgamos a... Las 6 del otro lado está arriba del muro Detrás del cartel Ech Ech De play Bora Bora Mira Nether Medros 26 Medros 26 Ay bien Buen Ganaste o no Unos diamantes Ay que mal que te di weón Mi equipo ya está aquí ¿Tu pronto? Ya No te ligas igual que el midro weón Pero este Es que este duele de los 26 Por la diferencia de liga weón Porque Esta cuenta Me parece que está diamantes No te ligas 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 Gracias.